Y me voy a acercar al niño hermoso, vente para acá. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De qué colonia nos visitas? Muy bien, estoy muy bien aquí. Me gustó todo el juego y la fiesta. ¿A quién le vas? A México. ¿Y de qué colonia nos visitas? ¿Eh? ¿Dónde vives? ¿En qué colonia? ¿En Mexiquí y Mexicali? Vivo allá en el Ejido, Nuevo León. ¡Ejido, Nuevo León! ¡Eh! ¿Algún saludito? Ah, sí. Espero que todas estas personas se hayan divertido mucho y que disfruten esta banda que va a tocar y eso. A toda la gente de Tres Gruperos, un gran saludo. Di Tres Gruperos por Canal 3, tu canal. ¿Qué? Di saludos a Tres Gruperos por Canal 3, tu canal. Saludos a Tres Gruperos. ¿Por qué? ¿Por Canal 3? Por Canal 3. ¿Tu canal? Tu canal. Besos, Mexicali. Vale. Besos, Mexicali. ¡Ea! ¡Ánimo, cha-cha! ¡Lucho! Claro que sí, compadre. Aquí estamos viendo a una familia completa que vino a disfrutar el partido de béisbol. Hola, compadre. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? Sergio. ¡Sergio! Véngase para acá, Sergio. Para que salga toda la familia. También, doña Sergio. También que salga la señora de la casa. ¿Cómo vio el partido? ¿Cómo se te hizo el marcador? Los peloteros de la familia. ¿Cuál es su nombre? Damián. ¿Y usted, compadre? Sergio. ¡Sergio! Como el padre. ¿Cómo vieron el partido? Cuéntame, Sergio. Bien. ¿Cómo estuvo México? ¿Cuál fue el marcador final? 12-1. ¡12-1! ¡Ay, no más raza! ¡Se lo dejamos! ¿Qué importante es venir con toda la familia? ¿Cómo se te hizo el ambiente adentro del estadio? Muy bien. Mucha seguridad. Un ambiente muy familiar, como siempre. ¿Y cómo vio a su marido? ¿Cómo se portó adentro del estadio? ¿Colitas? ¿Todo hubo? De todo. De todo un poco. ¿Unos saludos que quieren mandar? Pues a todo el público televidente, a todo el país, a México. Vamos a apoyarlos en este mundial. Ok, gente. Nos seguimos viendo. ¿Qué huele, compadre? Mira ahora nada más competencia. Gracias, compadre. Gracias a toda la familia que están con nosotros. El enamorado. ¿Aquí huele, compadre? ¿Cómo que no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Felices por el pase de México? ¿Qué onda? Estamos súper contentos porque ya estamos del otro lado y estamos seguros que vamos a hacer un papel mejor que el de ahorita. Claro que sí. Con Adrián González y todos los ligamericanos que van a venir. ¿A qué vamos a pasar? Claro que sí. Puro caballo. Puro cuarto vato. Así es. Puro cuarto vato. Yo soy de aquí de Mexicali. ¿Qué hago de la cara? Una tapatía con un canchanilla. ¡Ay, no más! Le encargamos una torta ahogada. ¿Cómo la ves, comadre? Qué rico y una rica birria también, por supuesto. ¿Ustedes los preparan? Al fregazo, la neta. Cuando quieran, cuando quieran. ¿De qué parte de Guadalajara nos visitas? Zapopan. ¡Zapopan, Jalisco! ¡Ay, no más raza! Un saludo hasta la Virgen de Zapopan. Nosotros somos tres gruperos de lunes a viernes a la una de la tarde. ¡Fierro mi raza! ¡Y vámonos, puro México!